El güiro suena, que rico suena, y vuelve suena, sabroso suena, el güiro suena, que rico suena, y vuelve suena, sabroso suena, y esto dice, mao vacilao, mao, mao vacilao, 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 ay ay, mao vacilao. Ese tipo tiene moto, como la consiguió, ella tiene carro, pero te lo sacó, esa pipa se limpió, como la finalció, hago usted lo suyo, que lo mío lo hago yo, ese tipo tiene iPhone, quien se lo mandó, ella tiene casa, donde la sacó, esa pipa está limpia, como la finalció, hago usted lo suyo, que lo mío lo hago yo, ay no, qué carajo, tanto bochinche, ay no, qué carajo, déjame bochinche, ay no, qué carajo, no deja vivir, ay no, qué carajo, nunca se va a acabar. el guigo suena, que rico suena, y vuelve y suena, sabroso suena. el guigo suena, que rico suena, y vuelve y suena, sabroso suena. Arrechonto pa' acá tres, noche toma seca Obviamente te la tome y completa Lo que me gusta hoy, porque aquí vamos hasta el amanecer Todo el mundo gozando vacilao, ey Tengo la jeva allá al lado y el muiro solando Duro retumbando, porque aquí estamos gozando Más vacilao, más vacilao Más vacilao, más vacilao Más vacilao, más vacilao Ay, ay, más vacilao Ese tipo tiene moto, como la construyó Ella tiene carro, de donde lo sacó Esa tipa se limpió, como la financió Hago usted lo suyo, que lo mío lo agoyó Ese tipo tiene iPhone, que se lo mandó Ella tiene casa, de donde la sacó Esa tipa está limpia, como la financió Hago usted lo suyo, que lo mío lo agoyó Ay, no, qué carajo, tanto bochiche Ay, no, qué carajo, déjeme el bochiche Ay, no, qué carajo, no dejan vivir Ay, no, qué carajo, nunca se va a acabar Ay, no, qué carajo, tanto bochiche Ay, no, qué carajo, déjeme el bochiche Ay, no, qué carajo, ay, dejen vivir Todos te lo suyo, que lo mío lo agoyó Rico, 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 rico 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 Rico, 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 rico Rico, 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 Rico Yo, 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 yo Oye la gente pesada El Tiki DJ Alex Lo que no hay porque tampoco El Tiki El Tiki Yo, yo Yo, yo